Música En un ojito iré yo a parar Solíticame de guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Apuna el vento de despedar En un ojito iré yo a parar Solíticame de guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Naturalmente me despego Música Los ojos se me sacan Es que no puedo llorar y se secaron El pecho se vea dormido Es que ya no puedo amar Y me he dormido Y en un ojito iré yo a parar Solíticame de guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Apuna el vento de despedar En un ojito iré yo a parar Solíticame de guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Apuna el vento de despedar Dentro de la tierra al pie de un rosal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!